Y mucha gente me pregunta que si en Telemundo Internacional, porque a veces la gente se confunde, dicen, pero yo tengo Telemundo Internacional y aquí no pasa en la misma programación, es que no es la misma programación Telemundo a Telemundo Internacional. Entonces, espero que les haya resuelto las dudas, ya lo saben, es por Telemundo en Estados Unidos el 25 de julio, ya después la pasarán en los países, eso sí lo sabemos, en cada país la pasarán, pero diferente a la fecha de estreno. ¡Hey! ¿Cómo van? ¡Feliz tarde! Yo aquí, un poco despeinada, como lo pueden ver, pero estamos en una sesión de fotos súper linda, que yo sé que les va a gustar muchísimo, muchísimo, es una sorpresita para más adelante. Así que les mando un beso gigante, gracias por tanto que hay siempre, que me mandan, por más de un poquito, los quiero mucho, estamos próximos a mi cumpleaños y a la fecha, les prendo, ya que ustedes nos piden ahí para ir, no, no, máximo les pido. Así que bueno, me despido, que pasen unas noches. ¡Muah!